Vamos a hacer un resumen rápidamente sobre el tema. Ahora voy a irme a este lado, voy a irme a este lado de la pizarra, voy a irme a este lado de la pizarra para tocar algunos tópicos, así por encima. Recuerden que no podemos, se los diría solamente en el análisis de un versículo, se nos haría los 12 minutos. Bueno, aquí hay un detalle que vamos a ver con respecto a este asunto de lo que dice Emanuel, que dice que Cristo compartió la naturaleza, no ha medido las consecuencias de sus palabras. Emanuel, usted no las ha medido, usted lógicamente no las ha medido. Usted ha mirado el asunto como muy superficial, no sé si lo hace de buena intención, sinceramente. Yo espero que así sea, yo quiero que así sea, porque le aseguro que se ve muy fuerte con usted o contra usted si usted está haciendo esto de mala intención, si usted lo está haciendo para errar o descargar el pueblo de Dios. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 3.9 que todos están bajo pecado. Si usted dice que Cristo en todo tenía que ser semejante, porque usted tiene que tener cuidado con la frase semejante, usted no puede entender de manera indistinta lo que es semejante e igual. Los escritores del Nuevo Testamento tienen el cuidado de que cuando hacen la relación con los hombres, o sea, que Cristo es humano, tienen el cuidado de decir que es semejante al hombre, no igual. Así que usted sabrá que al decir que es semejante indica, habla de una comparación y que hay un parecido. Sería bueno que usted buscara la definición de semejante para que se dé cuenta que esa es la idea. Entonces, Cristo es semejante a los hombres. Cristo no es igual a los hombres. ¿Por qué razón? Porque precisamente ese detalle está ahí. Cristo no solamente es diferente a los hombres porque no peca, porque eso ya es la acción, sino que estamos hablando en términos de naturaleza. Cristo es diferente, no es semejante en cuanto a naturaleza, pero no es igual. Por tanto, como les expliqué rápidamente, en el asunto de Hebreos, acá, esto dice que los hijos de los hombres participaron de esto, pero él no dice y no utiliza el mismo verlo para decir que él participó de lo mismo. Él tomó parte, tomó parte nada más, pero no es idéntico o igual a lo que hacían los hombres. Aquí ya solamente en Hebreos 2.14, que es un texto que usted utilizó, está la diferencia que debía considerarla. Luego, volvamos al punto este de que todos bajo pecado. Sentencia. Usted debe saber que si Cristo compartió la naturaleza del hombre pecador, o sea, compartió, como usted dice, su naturaleza caída, toda la situación que tenga el hombre la tendrá que compartir él. Usted tendrá que admitir entonces que cuando Pablo dice en 3.9, que todos han pecado y todos están bajo pecado. No está diciendo que todos pecan, dice que todos están bajo pecado. Esto es una ascendencia del apóstol Pablo, lo cual usted tendría que colocar al Señor Jesucristo aquí igual, que Cristo está bajo pecado, lo cual usted, por supuesto, no aceptaría. Usted tiene que tener cuidado con los conceptos que usted maneja, porque usted está manejando los conceptos de la mente. Le expliqué esta parte del 17.7, cuando es el pecado que no hay ni. Para el apóstol Pablo está claro que el problema que él tiene él, que es la experiencia propia de él, dice, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Él tiene intención de hacer lo bueno. Eso que usted dice que se puede, que como Cristo lo hizo, estando con una naturaleza caída, el hombre lo puede hacer. Y usted toma el ejemplo de los discípulos que estaban cargados de eso y todo, y usted va a entender que los discípulos lo que requerían era llenarse de espíritu, tomar fuerza espiritual y todo, y lo podían hacer. Pero el apóstol Pablo dijo que eso no funciona. Y Cristo lo logró entender a sus discípulos. Cierto, les llamó la atención, se frustró pronto al ver que sus discípulos, en vez de estar orando, estaban caídos. Estaban caídos de sueño y todo, etc. Entonces Pablo explica y nos dice, en esta experiencia, en el capítulo 7, que es que hay una fuerza que arrastra al hombre, porque es una fuerza interna. Y él dice, y el origen del que yo peque, no es otra cosa que es que el pecado a mí me engañó. Y a través de la ley, ustedes lo saben, a través de la ley, desde el momento en que se implanta la ley, tomó fuerza el pecado. ¿De acuerdo? Toma fuerza. Y suena un poco contradictorio, pero así es. Entonces usted tiene que colocarle a Cristo bajo pecado. Usted tiene que colocar la situación que el pecado moraba en él también. ¿Me explico? Es que Pablo dice que el pecado mora en mí. ¿Cómo es eso que el pecado mora en mí? O sea, él no está diciendo, yo estoy cometiendo tal pecado, pero potencialmente el pecado X y X y X está internamente en mí. Entonces usted tiene que entender que el problema es interno, se lo estoy diciendo en el primer vídeo, es interno. Ahora, con 8.3, usted confunde esta expresión, en onomatizacos jamatías. O sea, en semejanza de carne de pecado. Esta carne de pecado, usted lo toma literalmente, pero esto es una frase figurada. Usted sigue pensando que la carne de Jesús era una carne de pecado. Es una blasfemia, amigo. Es blasfemia. El que no come mi carne y no bebe mi sangre. Usted profana el cuerpo de Jesucristo. Usted profana la carne de Jesucristo y dice que es de pecado. Pero cuando Pablo dice en semejanza de carne de pecado, esta referencia de carne de pecado no se refiere a su carne, se refiere a la humanidad pecadora de los hombres, en semejanza, en con la apariencia como la tienen los hombres. Pero evidentemente es una referencia a la situación del hombre. Pero usted tiene que saber, porque lo va a ver más posteriormente, más abajo, que es clarísima la palabra cuando empieza, y aquí le coloqué una serie de textos, en Reos 4.15, que lo invito, porque a mí lo que me gustaría contigo, Manuel, es que echáramos al análisis. Vale que usted es a Pizarra, porque estuve batiendo con un unicitario que le tiene terror a esto, que se llama Pizarra, pero ya veo que usted la usa y eso me agrada. Que podamos, si a usted le interesa, porque me parece que este es un tema que es muy importante aclararlo, vayamos versículo por versículo, y que usted tenga que demostrar, a través de todos estos versículos, que su tesis es correcta. Que Cristo compartió la naturaleza caída, caída, utiliza mucho caída degradada. Yo la degradaría corrompida, porque es prácticamente lo mismo. Aclara, en 4.15, pero sin pecado. Horis Hamatia, alejado del pecado, podemos decir Horis, separado, separado del pecado. Y separado del pecado implica, Manuel, cualquier contacto que tenga que ver con algo que tenga relación con el pecado. ¿En qué consiste, en qué consiste la separación del hombre con Dios? Bueno, precisamente, en que el hombre comparte, comparte esta naturaleza pecaminosa. Eso es la que nos separa. Y usted sabe perfectamente que necesitamos ser regenerados, para volver a ser conectados con Dios, y empezar a tener relación con Dios. Si usted me tiene a Jesucristo, con naturaleza caída, usted prácticamente me está diciendo, que este Jesucristo ha roto su relación con Dios, porque esta es la situación que se presenta. La naturaleza caída no permite la relación del hombre con Dios, por eso necesitaba un mediador y un salvador. Pero usted me tiene a ese salvador en la misma condición de hombre pecador. Esto es un problema grave que usted está teniendo con la teología. Dice que no hizo pecado. Horis, ¿quién pecado no hizo? Vuelvo y le repito, no se circunscribe únicamente en una acción, en una comisión de pecado, en algo que Él hizo o cometió. ¿Por qué Cristo no peca? ¿Por qué Cristo no peca? Cristo no peca porque Él es un ser santo y perfecto. Por eso no peca. O es que quisieran algunos decir, bueno, Cristo pudo haber pecado. Pudo haber pecado. Eso equivale a que usted me diga de que una naturaleza perfecta puede pecar. Es cierto, en cierto sentido, la tesis, porque eso sucedió con Adán. Pero hay una gran diferencia, Manuel. Adán no era Jesucristo. Adán era una criatura, pero este Jesucristo, Lobos, que se encarnó, no es otra cosa que Dios mismo. Usted le estaría poniendo al mismo Dios con un cuerpo en la misma condición de Adán. Otro detalle que se me estaba yendo, que fue el que no mencioné acá. El segundo, el segundo Adán. Usted dice que no es este Adán, cuando Pablo habla del segundo Adán, usted cree que Pablo está hablando del Adán que cayó. Déjeme decirle que no comparto su posición jamás. Este segundo Adán es el Adán perfecto. El Adán, como Dios lo creó, para que pudiese este segundo Adán redimir a la raza, tenía que ser, como lo dice la palabra aquí, incontaminado. ¿Por qué cree usted que dice incontaminado? ¿Qué entiende usted? Piense por un momento. Si Cristo está compartiendo en su naturaleza, en su ser, una naturaleza caída, pervertida, corrompida, degradada, como usted dice, entonces, ¿usted cree que no está contaminado? ¿Cómo usted logra explicarnos a nosotros que si Cristo tiene una naturaleza en su carne y en su cuerpo, que es parte de su ser, porque su cuerpo es parte de su ser, tanto es así que sigue teniendo un cuerpo glorificado en este momento, usted se atreve a decir que no está contaminado. ¿Usted se cree que se atreve a decir en 9.14, sin tacha, se ofreció a Dios sin tacha? Así fue engendrado, sin tacha. No, usted se equivoca. Déjeme decirle que según usted, María es la que le provee esa naturaleza que nos identifica con los hombres en cuanto al pecado. Cristo está identificado con el hombre, no está identificado con su pecado. Llega un momento muy importante cuando Dios decide en 5.21 que al que no conoció pecado lo hizo pecado, pero ya eso es diferente, eso es totalmente diferente. Hay un momento donde el Señor va a imputarle los pecados, los pecados del hombre, donde Cristo va a llevar esa, 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 naturaleza caída, como usted lo dice, pero en un determinado momento en la cruz, cuando la muerte espiritual va a ser vencida por Él, eso usted lo puede leer también en 2.14, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro que usted no puede bajo ninguna circunstancia decir con todos esos textos que usted tiene a cuestas, Hebreos 4.15, 1 Pedro 2.22, 1 Juan 3.5, no hay pecado en Él, eso implica que no hay una naturaleza caída en Él. Bueno, el tiempo se me ha terminado, pero bueno, queda claro aquí la situación. Bueno, quiero reiterar lo que le he dicho anteriormente, la naturaleza caída no es otra equivalente más que a muerte espiritual. Usted acaba de decirnos de una manera tal vez un poco elegante y con estilo, lo cual nos hacen por supuesto los solicitarios, nos ha dicho con este sermóncito de 25 minutos que Cristo Jesús vino con una naturaleza caída, lo cual es el equivalente a decir con una muerte espiritual. Déjeme decirle que ese Jesús que usted acaba de predicar no puede redimir a nadie y que Él mismo necesitaría una expiación porque los sumos sacerdotes necesitaban, debido a que tenían una naturaleza caída, hacer un sacrificio para ellos mismos para poder luego hacer sacrificio por los demás, lo cual usted me está diciendo a mí que usted acaba de caer en la misma situación de sus sacerdotes que requerían de un sacrificio para poder redimir su propio pecado porque a que usted me diga que Cristo no cometió un pecado concretamente, Cristo participaba de una naturaleza pecaminosa.